Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuri Gómez de Sucre y hoy vamos a dar otra receta fácil y sencilla. Diferentes rellenos para hacer pastelitos. Los pastelitos son estas masas que ya vienen listas y nosotros vamos a hacer unos rellenos diferentes. El relleno que vamos a hacer es el de ajo porro. Tenemos aquí un poquito de aceite de oliva y le vamos a poner entonces ajo porro picadito a que se suden a fuego medio. Luego le vamos a poner queso amarillo rallado, un poquito de crema de leche, sal y pimienta. Aquí tenemos un relleno vegetariano para rellenar nuestros pastelitos. Acuérdense que si ustedes hacen carne mechada, la guarda así les queda en el congelador y también rellenamos pastelitos. Si tienen carne molida guisada, si tienen pollo desmechado, pero también queda riquísimo, muy vegetariano, haciendo un sofrito de cebolla, pimentón y ajo con tomate y le ponemos calabacín picadito y queda súper sano y vegetariano. Y así hacen pastelitos de diferentes sabores, tanto para desayunar, como para merendar o cenar. Cuando ustedes ven que ya está más o menos transparente, le vamos a poner nuestra crema de leche, un poquito de leche, un poquito de sal, nuestra pimienta recién molida y cuando ya esté listo nuestro sofrito de ajo porro con crema de leche, le ponemos el queso amarillo rallado. Y lo ponemos a un lado. Vamos a proceder entonces a hacer nuestros pastelitos. Pues tenemos aquí nuestro aceite, que tiene que estar bien caliente y tenemos aquí nuestra masita. Ella viene en un papelito. Entonces tenemos nuestro relleno, lo podemos hacer con anticipación. Le ponemos en el centro un poquito y con el mismo papelito le damos forma de empanador. De pastelito lo pegamos bien y con un tenedor unimos las puntas. Nosotros podemos tener nuestros pastelitos listos en una bandeja y los metemos a la nevera y se fríen al momento. Vamos a hacer otro, mientras se nos fríe. Vamos a coger un poquito de relleno. Y quedan riquísimos. Cerramos. Y lo podemos acompañar con picante, lo que ustedes tengan a mano. Después que ya vayamos sacando uno a uno, pues lo vamos poniendo en papel absorbente. Para secarles la grasa. Vamos a sacar este y poner el otro. Escurrir un poquito. Y aquí tenemos, tenemos otro pastelito. Lo escurrimos bien. Después de haberlo secado bien. Los colocamos. Y tenemos unos ricos pastelitos de ajo porro. Acuérdense que también podemos hacerlo con un guiso de calabacín picadito, como un ratatouille. De carne mechada, de pollo desmechado, de queso, de plátano, de lo que ustedes quieran. Inventen y con lo que hay en la nevera cocine. Hasta la próxima. Hazlo tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!